Hola, Charlie, ¿qué estás haciendo? Pues nada, miraba tweets antiguos de AirGap. Ah, ¿y ese quién es? Espera un momento, Frank. Anda, este tweet lo escribió AirGap días antes del estreno de la película. Y ahora que ya se ha estrenado, este tweet, este tweet... Ah, ya me acuerdo, este es el del meme del botón para hacernos miembros cósmicos. Ya está, ya me he visto la película de Sonic 2. Y por supuesto que tenía todo el hype por verla y hacer un vídeo sobre esta. Así que sin más dilación, insisto. Si te gusta esta película, me parece perfecto. Y si no te gusta, pues también me parece perfecto. Todas y todos tenemos nuestro derecho de que algo nos guste o no nos guste. ¿Vale? Pues venga, vamos con la película del Prisas y el Colas. Hagamos un pequeño repaso sin spoilers antes de meternos en el meollo del asunto. Cuando hablamos de adaptaciones live action basadas en videojuegos, pues esto normalmente nos trae malos recuerdos. Porque, por ejemplo, todos sabemos que existió la película live action de Super Mario que, bueno, tenía esas cosas extrañas como que la forma del rey champiñón recordaba la de un escroto. Y a ver, es que al fin y al cabo, son adaptaciones. Los que hacen películas basadas en videojuegos suelen tomarse ciertas libertades creativas a la hora de mostrar su visión de cómo sería el videojuego en un mundo real. Y normalmente, pues no queda bien. Porque creo que hacen un ejercicio de llevarlo al realismo que al final da igual porque meten cosas que no tienen ningún sentido en el mundo real. Así que... Y esto se vio claramente en el primer trailer que salió de la película de Sonic. Porque no podemos ignorar que el primer diseño de Sonic daba... mucha grima. Porque le dieron ese rollo de medio humano, medio cosplay cutre de Sonic que... Pero sin duda esa decisión de cambiar por completo el diseño a uno más similar al de los juegos fue la más acertada. Y la película de Sonic me gustó mucho y le hizo un video y todo en su momento. Tal fue el éxito de esta película de Sonic que era inevitable que posteriormente se confirmase la secuela. Y ya sabíamos que Tails aparecería, pero es que luego salió el trailer y salió Ernudillo. Y claro, el hype era potente. Así que por supuesto que tenía muchas ganas de verla. Y bueno, es verdad que compartí mis teorías sobre lo que pasaría en esta secuela. Y he de deciros que... ¡Ya tomará! Primero vamos a ir a los puntos que serán primer punto sin spoiler. Segundo punto con spoilers chiquitos. Y tercer punto con spoilers potentes. ¿Vale? Pues venga, amo que nos vamos. Mira, sin rodeos, a mí me ha gustado mucho. Yo de hecho tenía mello. Tenía mucho mello de comerme un spoiler de algún graciocillo de internet. Así que desde que me enteré que había sido la Premiere, yo decidí mantenerme bastante ausente de las redes sociales. Y cada vez que entraba solo para avisar de que había subido vídeo o estaba en directo, lo hacía prácticamente con una venda en los ojos por miedo a comerme tremendo spoiler. Pero con suerte no me comí ninguno. Y para que el riesgo fuera menor, me pillé la entrada para el día del estreno para la primera sesión del día. Total, que fui al cine. Me la vi y vamos, que me ha gustado un montón. Me atrevo a decir que me ha gustado más que la primera, porque hay muchas más referencias a los juegos, hay mucha más acción y muchos momentazos divertidos y épicos. Se han currado un montón el apartado visual y lo digo sobre todo por la parte del robot gigante de Roboni que está... Vamos, todavía estoy flipando, vaya. Y no puedo obviar los temazos musicales porque... ¡Oh, oh, oh! ¡Que ha puesto Wall de Pantera, papu! Pero claro, para ahondar más en los personajes y tal, tengo que hacer pequeños spoilers, así que... ¿De qué va la película? Pues en pocas palabras es una adaptación del Solitos y el 3, teniendo en cuenta el lore de la primera película. Y en pocas palabras, Eggman consigue volver a la Tierra manipulando a Knuckles, que nos enteramos que es el último de la tribu de los Equinnas, que por lo visto estaban peleados con los búhos, y como Sonic era amigo de la señora búho, pues Knuckles se quiere vengar. Pero claro, no contaban con Tails, que es un fan de Sonic, y le ayuda a encontrar la Esmeralda antes de que caiga en manos de Robotnik. Pero cuando Knuckles se da cuenta de la manipulación del bigote, pues ya es demasiado tarde, así que los tres se unen para vencerlo. Y bueno, estos serían los spoilers chiquitos. Obviamente esto es lo que la mayoría de nosotros que hemos jugado los primeros Sonic esperábamos, pero claro, yo tenía curiosidad por ver cómo lo mostraban. Y me ha parecido genial, la verdad. Es cierto que hay momentos que no me resultaron tan relevantes como la parte esta de la boda, que honestamente no entendí por qué dedicaron una parte de la película a estos personajes, porque para mí personalmente como que meh, la verdad. A diferencia de Tom y Maddie, que sí los veo como que tienen un desarrollo considerable en esta película. Pero bueno, supongo que esto ya os lo imaginabais más o menos. Ahora vamos a los spoilers potentes. ¡El Ergan Nostradamus no existe! Sinceramente, no sé ustedes, pero yo no estoy sorprendido, la verdad. De hecho, en mis últimos vídeos sobre el Sonic maldito, siempre dejaba caer como que a lo mejor, a lo mejor aparecía el Sombras. Y ¡oh sorpresa, Julio! Es que estaba más cantado que la Macarena, de verdad. Yo es que... ¡Amo a ver! Yo sé que mucha gente me decía algo en plan que no, que no tenía ningún sentido, porque cronológicamente debería salir Amy o Metal Sonic. ¡Ah! Pero al final esto es estrategia de marketing. Shadow es un personaje que desde que salió ha cosechado un gran número de fans que hasta le sacaron su propio juego, Julio. Así que me pareció, y me parece totalmente predecible, la aparición de Shadow en la post-creditos. Pero vamos, fans de Metal Sonic, que no se extrañe que en Sonic 3 Robotnik utilice algo para crear a Metal Sonic, ¿eh? Que no os sorprenda. Otro spoiler potente sería que Sonic vence al robot gigante convirtiéndose en Super Sonic. Pero lo de Super Sonic sí me pilló un poco desprevenido, ¿eh? No lo tenía tan claro como lo de Shadow, la verdad. Y bueno, creo que eso sería todo de momento, así que paso a la conclusión. Ya lo he dejado claro varias veces, me encanta Sonic y aunque es verdad que soy de los que prefiere los juegos de los 90, siempre me han gustado los juegos del erizo azul, el cual ha protagonizado varios de los vídeos de este canal e incluso hice una colaboración con el canal de Sendi and Sega Sonic que es muy divertida y recomiendo que le echéis un vistazo a este vídeo y a su canal si soy fan de Sonic. Pero a ver, ¿por qué digo todo esto? Porque sinceramente, como fan del erizo azul, me alegra ver que tanto la primera como la segunda película de Sonic son un buen ejemplo de cómo hacer una buena adaptación basada en un videojuego. Porque es verdad que se toma ciertas libertades pero sin pasarse de la raya como por ejemplo, yo qué sé, el caso de Monster Hunter, ¿no? Por ejemplo. Pero en fin, que me ha gustado mucho la película y hay un montón, pero un montón de referencias. Y eso, que tengo muchas ganas de ver la tercera, de hecho no recuerdo la última vez que tenía ganas de ver una tercera parte, la verdad. Pero bueno, dejando de lado los live action, también tengo curiosidad por verla de cierto fontanero con la voz de Chris Pratt. Me pregunto si aparecerá el guagua. Y bueno, ya está. Twitch, Twitter, Instagram, TikTok. Y si quieres apoyar a este canal, hazte miembro cósmico o con los Super Zens. Muchas gracias y hasta luego.